Hola a mis personas inglesas y españoles, comenzamos el día con guapas. He tomado un baño muy caldo en el pool. Tenemos un baño caldo en Bélgica. En la tarde vamos al mercado para comprar frutas. Mi hija me convirtió a comprar un ratón. Han vendido animales de farmacéuticos, pocos, perros y ratones muy bonitos. No estaba en mis planos, pero no podía resistir. Ahora tengo que ir a comprar la caja y la comida para el ratón, pero no entiendo nada sobre los ratones. Cuando regresé a mi casa, mis hijos son muy, muy felices con los nuevos amigos. Nos vemos muchos videos en YouTube sobre los ratones y aprendemos cómo cuidarlo. ¡Adiós!